méxico la nueva televisión digital en la meca de la música nuestras culturas lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti hola soy juan carlos murillo soy actor de teatro y televisión líder yoga la risa terapeuta coach de vida bueno primero que todo este personaje es inspirado en paz es uno de los padres de la risoterapia del siglo 20 y por eso creé mi personaje doctor happy con el que llevo alegría a las clínicas a los hospitales a las empresas con mi terapia 2 es antiestrés esa terapia va dirigida a toda clase de público ya que todo mundo está manejando estrés desafortunadamente hoy en día todo mundo anda con su estrés entonces es darles unas herramientas básicas para que la gente aprenda a manejar su estrés con la terapia 2 es antiestrés bueno soy actor de teatro hace 30 años he trabajado en televisión en teatro en radio y hace 10 años decidí crear este personaje el doctor happy para llegar a más público en las empresas en los colegios enseñándoles ciertas cosas para que la gente mejore su estado de ánimo con las terapias 2 es antiestrés invito a todos los gerentes de gerentes de recursos humanos de seguridad y salud en el trabajo a que incluyan esta terapia para sus trabajadores porque porque con esto van a nivel bajar todos los niveles de no asistencia la gente está faltando mucho a sus empresas por todo el grado de estrés que estamos manejando tanto personal como profesionalmente esta es una terapia que sirve mucho para desahogar para que la gente saque y aprenda a respirar para que la gente saque todos esos temores que tiene todo ese estrés que desafortunadamente muchas veces no lo deja laboral muy bien claro que sí me pueden ubicar en todas mis redes sociales facebook instagram tiktok como dr happy y mi whatsapp 3 15 5 46 85 12 no se te olvide 3 15 5 46 85 12 espero verte pronto chao somos mexicanisima tv tv búsquenos en nuestras redes sociales